8 y 40 minutos de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV y como cada miércoles ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos para responder a todas sus preguntas de inmigración. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marjorie, ¿cómo estás? Bien, doctor, feliz de poder compartir con usted el día de hoy. Tenemos muchísimas preguntas de los televidentes, así que prepárese porque aquí viene una cantidad de interrogantes. Ajá, bueno, estamos listos entonces. Doctor, vamos a comenzar. Nos preguntan cómo la gente puede participar en este programa del ESTA, ¿cómo funciona y quiénes califican? Sí, claro, bueno, mira, acuérdate que cuando una persona quiere visitar Estados Unidos necesita obtener una visa de turista, a menos que esté dentro de los países que el gobierno de Estados Unidos ha calificado como la lista de los países ESTA, ¿verdad? Que son países que no necesitan ir a un consulado que les den una visa, sino simplemente tienen que registrarse en el website de CBP, ¿ok? O de conseguir aplicar para una autorización para entrar a Estados Unidos y entonces les permite estar en el país por 90 días. Estos países generalmente uno se refiere a los países europeos, ciertos países asiáticos, también Chile está dentro de esta lista de los países suramericanos y antes estaba Argentina, pero ya no cumple con los requisitos. Doctor, para solicitar y tramitar el ESTA es mucho más fácil, por ejemplo, que tramitar una visa de turista americana. Sí, claro, porque ellos lo que hacen es un chequeo de seguridad, pero no hay ese chequeo riguroso, entrevista con un oficial consular, donde te van a hacer preguntas a qué se dedica usted, cuál es su ocupación en su país, dónde vive, cuáles son sus intenciones de ir a Estados Unidos, etcétera, que causa muchas veces negaciones de visa porque la persona quizás no tiene el perfil que el oficial consular considera adecuado para garantizar que esa persona no se va a quedar en Estados Unidos. Perfecto. Doctor, nos comienzan a llegar otras preguntas relacionadas con el parol humanitario y nos preguntan las personas qué pueden hacer si hicieron su solicitud a comienzos de año y, bueno, tras siete o ocho meses todavía no han obtenido respuesta. Bueno, en estos casos yo sugiero que las personas, si ya han puesto un reclamo y no les han respondido, contactar a su representante en el Congreso Federal, ¿verdad?, a su, sería diputado o como conoceríamos nosotros asambleístas, ¿verdad?, y ver si esta persona les puede ofrecer, solicitar intervención de este representante para ver si esta persona puede entonces agilizar ese proceso, ya que las demoras están demasiado, demasiado largas y entendemos que, pues, muchos familiares están esperando poder ingresar al país con ese parol humanitario. Nos dicen así, yo soy colombiana, a los ocho años de estar pidiendo a mi hermana y mi hermano me devolvieron los documentos, me dijeron que volviera a apelar. Yo hice la apelación, ¿al cuánto tiempo le saldrían los papeles a ellos? O quiero saber si eso es como volver a empezar el proceso de nuevo. Habría que ver por qué te devolvieron los papeles o qué fue lo que ocurrió en esa instancia, porque de verdad, para que te devuelvan, como dice ella, te devuelvan los papeles y qué apeles, quiere decir que te negaron la aplicación o la petición por alguna razón. Entonces sería bueno que consultes, ¿verdad?, si quieres, tienes los teléfonos de nosotros para entonces analizar el caso y ver qué fue lo que pasó para entonces decir, mira, tienes que empezar de nuevo o tu apelación va bien en camino, porque sin más detalles va a ser un poco difícil para nosotros darte un estimado de cuándo ellos van a poder obtener sus papeles. Claro, entiendo. Doctor, nos siguen llegando los testimonios y nos dicen así, mi esposo y yo entramos a este país de manera ilegal hace más de 20 años y tenemos cuatro hijos ciudadanos. Nuestro hijo mayor cumplió ya los 21 años. Queremos ver la posibilidad de obtener la residencia, pero el problema es que ninguno de los dos podemos salir del país porque tenemos una hija de deshabilitada. Ok, habría que ver entonces si se puede solicitar un caso o se puede presentar un caso de cancelación de remoción, que es un beneficio que se solicita ante la Corte de Inmigración, donde se demuestra que un familiar que es ciudadano americano o residente sufriría penurias extremas e inusuales si el pariente extranjero no se le permite regresar a Estados Unidos. Entonces, en este caso, si usted tiene unos hijos o una hija con discapacidades, con problemas donde ustedes son los únicos cuidadores, entonces eso se pudiese estudiar para ver si sirve como fundamento en este tipo de casos. Ok, entendido, doctor. Nosotros avanzamos y nos escriben lo siguiente. Yo soy dominicana, tengo visa B2. ¿Puedo cambiarla estando embarazada por visa de estudio? Si entras a Estados Unidos con estatus B2, ¿ok? Y haces tu cambio y te dieron seis meses de estadía y tú presentas una solicitud de cambio de estudiante para estatus de estudiante, tú lo puedes hacer siempre y cuando llenes con los requisitos, ¿verdad? Para realizar el cambio de estatus de turista a estudiante. El hecho que estés embarazada no es algo que es relevante, ¿verdad? Sin embargo, luego, pues, si utilizas ayudas, ¿verdad? Para dar a luz, pudiese afectarte en tu renovación de tu estatus. Doctor, tengo 19 años, nos dice un televidente. Aquí en Estados Unidos y un trámite desde el año 2005 dice que es desesperante no saber nada. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Mi trámite es porque mi padre, que es ciudadano, supongo la pidió. Dice, soy casada. Ok, entonces una amiga que su papá la pidió, ¿verdad? Y está todavía esperando la respuesta. Los trámites de hijos de ciudadanos americanos están llevándose más de 8 o 10 años de espera, ¿verdad? Habría que ver exactamente cuál es la fecha de prioridad de la petición del padre para determinar si tu caso está retrasado, ¿ok? Y entonces, si ya, si hay un retraso que no tiene razón, pedir la reactivación del caso para que luego tú en tu consulado, en tu país, puedas hacer el proceso para ingresar a los Estados Unidos como inmigrante ya residente permanente. Doctor, avanzamos con otro testimonio. Nos dicen así, mi hija entró como turista con 22 años de edad. Antes del año pidió asilo. No pidió prórroga al finalizar los seis meses. Yo comencé el proceso con la I-130. En este caso, ¿deberá pedir perdón por tres meses de presencia ilegal? Bueno, este es un caso interesante, ¿verdad? Sí, ella lamentablemente tiene una ruptura en su presencia, en la legalidad de su presencia aquí en Estados Unidos, ya que cuando se venció los seis meses, ella se quedó, ¿ok? Entonces, lamentablemente, ella va a tener que pedir su salir y solicitar su residencia permanente de un consulado cuando llegue el momento. Si todavía tiene su asilo en proceso, esos tres meses no sería una penalidad grave para pedir un perdón, ¿ok? Entonces, pero todavía es muy prematuro hablar porque no sabemos qué irá a pasar con su caso de asilo. Soy ciudadano americano, con hijos nacidos en México. Nos dicen, en mayo 28 mandé una aplicación e hice el pago de 100 dólares. Tengo el recibo. Luego me dijeron que hiciera una cita y en el calendario que ponen online no hay citas. He buscado la manera de hacer una cita, pero no he podido. ¿Me puede decir, doctor Nolivos, cómo se hace una cita para este proceso? Bueno, lamentablemente los consulados tienen sus calendarios, ¿verdad?, para hacer citas. Quizás él está haciendo una cita en Ciudad Juárez, en México, ¿ok? Es un consulado bastante, bastante difícil, ¿ok?, debido a la gran cantidad de aplicaciones que procesan allí, ¿ok?, y es el consulado destinado para procesar una gran cantidad de aplicaciones migratorias. Yo seguiré intentando y ver hasta qué momento te puedes conseguir una cita porque va a ser bastante riguroso y va a requerir constancia hasta que consigas ya una cita. Entendido. Doctor, nos dicen así, yo vivo en Florida, no tengo estatus legal, ¿hay peligro de viajar en avión a otro estado y regresar? Bueno, acuérdense que la Florida ha implementado unas nuevas reglas, ¿verdad?, a partir de julio en relación a lo que es ingreso de personas que no tienen estatus en Estados Unidos. Yo no recomendaría que usted salga y entre en la Florida de esa manera porque se podría conseguir con algún oficial que pueda revisar o pedirle estatus y entonces ponerla en un procedimiento de remoción o ponerla en un procedimiento de remoción. Doctor, Ingrid Torres nos escribe así, buen día, una pregunta, doctor, si una persona solicitó el parol y a su vez le aprueban la visa, si estando en Estados Unidos con visa le aprueban el parol, ¿qué debe hacer en este caso? Gracias. Bueno, si la persona entró a Estados Unidos con visa, ¿verdad?, ya esa persona tiene un estatus de no inmigrante, con visa asumimos que es de turista, si le aprueban el parol, de verdad que es una situación bastante particular porque esa persona no va a poder solicitar que le dejen quedarse dos años ya que tiene un parol aprobado porque para eso usted tiene que llegar a Estados Unidos con ese parol, ¿ok? y ya esta persona está en Estados Unidos porque el parol es un permiso para entrar para que las autoridades de Estados Unidos te dejen entrar y quedarte en este caso dos años, ¿ok? Entonces, algo que esta persona puede intentar es regresar a su país, ¿ok? Pedir su permiso de viaje, autorización para viajar con CBP y ver si no va a tener problemas en el aeropuerto ya que tiene una visa de turista cuando llegue a Estados Unidos y entonces la dejen entrar con ese parol en vez de la visa de turista y pueda quedarse dos años porque me imagino que el objetivo de esa persona es quedarse dos años. Entonces, sin embargo, hay anécdotas donde personas que tienen visa de turista les han negado o el parol o les han negado la entrada no es algo que se ve regularmente pero sí han ocurrido casos donde eso ha pasado. Gracias, doctor. Nosotros seguimos compartiendo las preguntas de los televidentes y nos dicen lo siguiente. A mí me llegó la preaprobación del permiso de trabajo de la visa U. Mis amigos me dicen que solicite el seguro social. ¿Qué hago, doctor? Claro, mira, y me extraña que no... O sea, primero, una preaprobación del permiso de trabajo no entiendo a qué se refiere porque no hay preaprobaciones de permiso de trabajo, ¿verdad? Lo que hay es aprobación de un permiso de trabajo. O sea, o lo aprueban o no lo aprueban. No hay preaprobación. No, no hay preaprobaciones. Ahora, si le otorgaron algo que se llama acción diferida, ¿verdad? Que es un beneficio que le otorga a una persona que tiene una visa U o una visa juvenil o una solicitud de residencia por violencia doméstica. Quizás con ese documento puede ir a la oficina de seguro social y solicitar un número de seguro social o ir a oficinas de ayudas para que le concedan ciertas ayudas, ¿verdad? Ya que tiene una acción diferida. La manera para conseguir un número de seguro social generalmente es siendo ciudadano americano o residente permanente, tener una visa de empleo que requiera que tú tengas un número de seguro social o tener un permiso de trabajo, ¿ok? Entonces, una preaprobación de permiso de trabajo, eso no lo conozco. Como abogado no existe, ¿ok? Existe la aprobación de tu tarjeta de un permiso de trabajo. Si ya tú tienes tu tarjeta de permiso de trabajo y en la aplicación pusiste que no querías que ellos, que el gobierno te tramitase una tarjeta de seguro social, entonces sí vas a tener que ir tú personalmente a la oficina de seguro social a solicitarla. Pero si tú en tu aplicación de un permiso de trabajo pusiste que el gobierno, que autorizabas al gobierno para que te hiciese este trámite, entonces tienes que esperar que te llegue por correo tu tarjeta de seguro social. Doctor, nos escriben, ¿puedo someter una aplicación para mis nietas? Mi hijo falleció en El Salvador. No, lamentablemente no existe peticiones para nietos. Doctor, sé de una persona que aplicó para la residencia, pero falló en mandar todos los documentos médicos y ahora ha recibido una carta de deportación. Ella tiene TPS. ¿Puede esa persona, qué puede hacer en este caso? Bueno, es un caso bastante anormal, ¿ok? Inmigración no debería mandarle a una persona que no envió sus récords médicos una carta de deportación. Lo que puede hacer, lo que Inmigración debió haber hecho es enviar una solicitud de evidencias adicionales para que la persona enviase sus exámenes médicos. ¿Ok? Entonces, quizás el oficial que revisó el caso no quiso hacer esta solicitud de evidencias y negó el caso. Probablemente la ponen a la persona en procedimientos de remoción, si no se presentó a su audiencia, entonces sí hay una orden de deportación. Pero no hay algo que diga que porque usted no presentó los exámenes médicos te van a emitir una carta de deportación. Así que es un caso bastante extraño, ¿ok? Bastante anormal. Habría que verlo en detalle para entender mejor por qué la persona está diciendo que tiene una orden de deportación ahora. Claro, porque hay un proceso de solicitud de mayores evidencias, ¿no? Es un proceso así como radical, ¿no? Claro, o sea, debería ser primero una solicitud para evidencias adicionales y darle oportunidad a la persona que presente esos exámenes médicos. Eso pasa bastante, inclusive uno como practicante en el área, muchas veces los clientes dejan sus exámenes médicos, uno los envía inmigración, inmigración pierde los exámenes médicos, obviamente la culpa siempre es del aplicante, no es del gobierno, le envían al aplicante una carta diciendo que no presentó sus exámenes médicos con su solicitud y que necesitan sus exámenes médicos. Hay veces que uno por un apuro, porque ya se va a vencer un periodo, un lapso, manda la solicitud sin los exámenes médicos y en inmigración luego, cuando ya va a adjudicar la solicitud, le pide primero que le mande los exámenes médicos. Así que es bastante extraño que esta persona haya recibido una carta de deportación luego de no haber presentado sus exámenes médicos en un proceso de ajuste de estatus. Claro. Doctor, avanzamos, nos dicen así, yo soy colombiano y estoy dentro de Estados Unidos, apliqué para una visa EB2 y me fue negada días antes, me llegó el permiso de trabajo por dos años hasta el 2025, pero aún no me llega el Social Security Number. La pregunta es, ¿el permiso de trabajo sirve para algo o queda nulo por la negación de la EB2? Obviamente, ese permiso de trabajo va a quedar nulo, ¿ok? Aunque tiene una fecha de vencimiento del 2025, cuando algún empleador introduzca los datos, ¿verdad? Va a encontrarse que ese permiso de trabajo ya no funciona y usted puede intentar conseguir un permiso de empleo, un número de seguro social, perdón, pero probablemente ese número de seguro, en la oficina de seguro social, no se los va a dar porque también cuando revise la validez de ese permiso de empleo, puede conseguir que depende de una aplicación que ha sido negada. Doctor, tengo ocho años esperando asilo, ¿qué pasa si mi esposo, que es el solicitante, se muere? En ese caso, guau, en cuanto lo lamento, usted va a tener que buscar por sus propios medios solicitar asilo si usted también tiene miedo de regresar a su país de origen y la explicación de por qué no lo hizo dentro del año de haber llegado es porque usted era dependiente de una solicitud de asilo de una persona que ahora murió. Claro, eso es una realidad, pero es fácil ese proceso, doctor. Sí, o sea, no es un proceso que requiere ir a corte o algo por el estilo, significaría enviar, preparar una aplicación, enviarla a la oficina respectiva, ya que ella era derivada de un asilo, de una persona que ahora ya murió, pero que ella manifiesta tener también este miedo de persecución, ya que pues ella también tuvo sus problemas adicionales o derivados de los problemas que sufrieron como pareja en el país de origen. Doctor, este caso está bien completo, dice así, estoy casada desde el 2001, en abril, pero hace cuatro años yo vivo en otro apartamento y mi esposo vive en otro lugar, yo soy ciudadana americana, él tiene permiso de TPS desde el año 92 y nunca se interesó en arreglar la residencia, él quiere sacar ahora la residencia, pero yo vivo en mi apartamento, o le puedo firmar los papeles, nosotros seguimos casados y siempre salimos. Bueno, cuando una persona hace papeles por matrimonio, ¿verdad? hace, quiere ajustar estatus por matrimonio, una de las cosas que hay que demostrar es que existe el compromiso de llevar una vida en conjunto, entonces, y esto indica vivir juntos, ¿ok? Entonces, si por alguna razón viven separados, una razón que sea justificable, ¿verdad? Entonces, puede ser que el oficial entienda, ¿verdad? Pero habría que ver cuál sería la justificación de por qué viven separados, ¿ok? Él viaja mucho, él maneja un camión, entonces, se la pasa la mayoría del tiempo fuera, pero en la gran mayoría de las veces el oficial va a querer ver que es un matrimonio y que ambos viven juntos, porque si cada quien vive en su casa, entonces ya es algo que lo van a tomar en cuenta para determinar que no cumple con los requisitos de que es un matrimonio de buena fe con la finalidad de construir una vida en conjunto. Doctor, ¿y es verdad que se pueden presentar, por ejemplo, sin previo aviso a la vivienda para verificar que es una relación constituida? Sí, sí, sí ocurre en jurisdicciones, en muchas jurisdicciones es normal, ¿ok? Todo dependerá de cómo va, cómo transcurren las entrevistas, si es que los llaman para una entrevista, el tipo de documentación que presentan en el apoyo y si hay dudas de que es un matrimonio real, que es un matrimonio de buena fe, ellos pueden enviar a hacer visitas sorpresas para determinar la realidad del caso, ¿ok? Ok, entendido, doctor, bueno, ya lo saben las personas que nos están viendo sobre eso, tiene que ser una relación constituida y además demostrable. Mi hijo es ciudadano, pero siempre ha vivido en México, mi pregunta es ¿cuánto tiempo tiene que vivir en Estados Unidos para que me pueda pedir? Bueno, él no tiene que vivir en Estados Unidos, pero sí tiene que demostrarle al consulado, ¿verdad? Porque me imagino que están todos en México, que hay un plan concreto de venir a vivir a Estados Unidos, ¿ok? ¿Cuál sería ese plan concreto de que ya alquilaron apartamento o compraron vivienda y están en proceso ya de establecerse aquí en Estados Unidos? Ahora, si quieren evitar esto, pues yo recomiendo que el hijo se mude a Estados Unidos, se establezca en Estados Unidos y entonces luego inicia el proceso para que entonces se eviten esa incomodidad de tener que convencer al oficial consular de que van a establecerse aquí en Estados Unidos como familia. Entiendo. Doctor, nos dicen así, yo soy ciudadana, mi esposo es de Chiapas, México. Tenemos 10 años de casados, pero hace dos semanas lo deportaron supuestamente porque faltó una cita de migración y ya estábamos en proceso para obtener mi esposo para que obtuviese su residencia. ¿Pudiera ser algo? Habría que estudiar mejor el caso, ¿verdad? Habría que ver por qué lo deportaron, por qué faltó a la cita, ¿ok? Si hubo falta de notificación, entonces hay un vicio en el proceso, falta más información para poderle dar una mejor orientación. Doctor, ¿es excusable, por ejemplo, si una persona se enferma gravemente de último minuto o si tiene un accidente y no se notifica a tiempo? Claro, siempre hay imprevistos que puedan tomarse como justificación para no presentarse, pero si la persona no tuvo una notificación del proceso, pues ya ahí hay un vicio, ¿verdad? Se están violando los derechos del procedimiento de la persona y eso hay que corregirlo. Entonces, habría que ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Ahora, si la persona estuvo enferma, no se presentó y luego le declararon una orden de deportación, fueron, lo buscaron y lo detuvieron y enseguida lo deportaron, entonces habría que ver si esa orden de deportación se puede revertir y ver si se puede traer a la persona entonces a Estados Unidos para que continúe con su proceso. Bueno, si usted tiene un caso y quiere profundizar en la materia, ahí están los números del doctor Guillermo Nolivos para más información. Doctor, gracias por responder a las preguntas de los televidentes, feliz semana, que sea de productividad y provecho para ustedes. Igual para ustedes, feliz semana y bueno, nos vemos el próximo miércoles nuevamente, listo para responder sus dudas y preguntas que tengan. Así es, era el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración respondiendo como cada miércoles a todas sus preguntas.